Ya han comenzado las obras de modernización del sistema de regadío de la comunidad de regantes de Río Grande, un proyecto declarado de interés social por el ayuntamiento que conlleva una bonificación de un 95% del impuesto municipal de la obra. Este paso ha sido muy esperado por los comuneros que comenzaron a trabajar en el proyecto hace ya más de 10 años. Va a servir como ejemplo para otras comunidades y para otros partidos de huertas, puesto que efectivamente sí tenemos ya lo que es la comunidad de La Calerita, que está en la zona del nacimiento, que sí tiene el sistema de modernización de regadío de hace algún tiempo y le va perfectamente bien, pero esta obra es una obra muy interesante y muy ambiciosa, puesto que va a suponer regar mediante goteo las fincas de aproximadamente 200 comuneros, que son los que comprenden desde la zona de captación del agua, discurrirá a través de unas tuberías, como vemos aquí a mi espalda, las distintas fincas río abajo, y en esas fincas se visitará un contador y a través del goteo se llevará a cabo el riego de esas fincas. Eso tiene varias connotaciones. En primer lugar, ante la insuficiencia de agua, en época de sequía como nos encontramos, indudablemente la poca agua que hay hay que administrarla de manera eficiente para que pueda dar servicio a todos los comuneros. Y en segundo lugar, evitamos también y conseguimos un ahorro en la eficiencia del agua importante, puesto que en lugar de regar a manta abierta, pues se regará mediante el goteo con lo que llevará consigo una eficiencia. Con este proyecto de modernización, el tradicional riego a manta se sustituirá por una conducción del agua por tuberías para el riego por goteo, controlado por un contador, lo que permitirá un importante ahorro en consumo y energía. Es un proyecto en el que tienen depositada su esperanza muchos comuneros y que estoy convencido de que, con el impulso que se le está dando de la Junta Directiva, va a llegar a buen puerto. Estamos hablando de una obra que es cercana al medio millón de euros, que tienen que financiar de manera con recursos propios todos los comuneros, puesto que no existen en este momento ayudas o subvenciones desde la Junta Andalucía y por lo tanto tienen que hacerlo con unas cuotas extraordinarias que tendrán que ir aportando a la comunidad y que, naturalmente, conforme la obra se vaya certificando, pues tendrán que ir abonando. Esta primera fase del proyecto abarca tres acequias, Cazalla, Malara y Los Sotos, que abarcan 200 fanegas y estará finalizada entre este año y el próximo. Esta primera fase que se va a hacer ahora, que tiene una ejecución aproximadamente de mes y medio, son cuatro kilómetros de tubería de 250 en polietileno y estos cuatro kilómetros empiezan justamente en la castación, que empieza en el cortijo Villalobo, aquí cerca del Arroyo Las Piedras, y estos cuatro kilómetros van a terminar en el Arroyo Cazalla. Estos cuatro kilómetros van a ir dentro de la acequia de Cazalla concretamente y sería la tubería que va a transportar la primaria, la que va a transportar el agua por la primaria, porque después, cuando llegamos al Arroyo Cazalla, ya allí se empieza a convertir en tuberías secundarias de diámetros menores y ya se va ramificando para regar todas las parcelas.